Me la han tirado y aquí al señor traumado, porque así le puse yo al señor traumado de Wilger, bueno con mi risa. Bueno, como dice él, verdad, de que yo solo con coches me acuesto, me revuelco con coches, vaya. Sí, él es una persona de esas, él es un cerdo, ¿por qué? Porque le hace burla a Marvin y a pesar de que Marvin la tiene pequeña como dice él y como dice Sara que le hacen burla a Marvin, entonces él también la tiene más chiquita que Marvin y la tiene toda panda y ese hombre, créanme lo que, ese hombre apesta y eso es lo que a él le duele, de que yo ya no me quise seguir acostando con él y pues entonces ahora está tirando todo esto y pues yo tengo donde estamos en el hotel y no me da vergüenza donde yo estoy en el hotel con él. Igual tengo fotos, tengo un video también donde estoy en el hotel con él, pues a él no se le mira la cara, solo se le miran los pies, pero él igual, porque yo se la tomé en escondidas, en escondidas le tomé yo esa foto, pues igual no creo que, bueno, tal vez me, si la subo, no sé cómo hacer, la voy a regar, pero así los que quieran esa foto, entonces yo la voy a estar pasando por medio de WhatsApp, por medio de WhatsApp, la voy a estar pasando porque no creo que YouTube me la permita, porque ahí se le mira nada más la cosita chiquita y toda panda de él, pues entonces yo lo remito a las pruebas a que él, tal vez no lo va a hacer, verdad, porque le va a dar vergüenza y no lo va a hacer, a que él se tome una foto en esa cosa y vean ustedes, si yo estoy mintiendo, si la tiene panda, la tiene recta, yo estoy diciendo que la tiene panda, entonces, pero que sea él, que se vea que sea él, no que vaya a mandar una cosa y que tal vez no vaya a ser de él, porque da asco, legalmente da asco, yo, es cierto, me metí con él, yo estaba tan estúpida, tan idiota, cuando yo me metí con él, tan necesitada, le voy a decir, 400 que tal vez me dio, y no creo que sea la única mujer que ha hecho esto, verdad, entonces mi cuerpo, mi cuerpo, yo mando mi cuerpo y yo no estaba viviendo con Mario cuando yo me metí con este señor, él igual, los audios que él dice, que tiene pruebas de audios, que ya subió algunos, entonces sí, eso sí es cierto, y eso fue con Luis, y fue con Luis cuando yo, una vez que Luis quería venir aquí a mi cuarto, y que yo ya me había dejado con Mario, estaba peleando con Marvin, entonces sí, es cierto, y yo pues, no me da vergüenza, ¿saben por qué? no me da vergüenza, porque como les vuelvo a decir, la vergüenza la perdí desde que yo me metí a trabajar con esta gente ahí en videochapín. Hola, público maravilloso, aquí estamos con un video más, esperando que sea del agrado de cada uno de ustedes. Mi gente linda, vamos a platicar una cosa un poquito delicada. No sé si algunas de ustedes, pues, tuvieron el privilegio de ver un en vivo realizado en el canal Chapincita 480, pues, en ese en vivo hace un par de días atrás, no tiene mucho, fue en esta semana, pues, la señora mostró una foto, pues, no se sabe si es la foto de Marvin, o la foto de Wilder, pero es una foto un poquito delicada, recordando de que hace un par de meses cuando Karina se retiró del canal videos Chapincita 480, ella dijo que, pues, le había tomado una foto al Wilder, ustedes ya saben de dónde, más o menos, y que ella se lo podía brindar a las personas que quisieran, pues, verla. Es más, dejó un comentario mero fuera de lugar en un en vivo de Wilder. Pero, en este caso, pues, la dueña de este canal mostró la foto. Por supuesto, luego no sé si ella borró el en vivo, o simplemente, pues, solicitaron que lo borrara, porque hay que recordar de que en la plataforma no se puede mostrar ese tipo de cosas. Ahora, quiero brindar mi punto de vista respecto a esto. Mi gente linda, al hacer esto que están haciendo estas personas, no quiere decir de que yo me ponga del lado de uno, ni me ponga en contra de otro. Solo quiero brindar mi punto de vista tratando la manera de basarme a las leyes, ¿verdad? Esto es muy delicado. Tomando en cuenta lo que dijo Karina en aquel entonces cuando ofreció compartir la foto y que ella con su misma boca dijo que tomó esa foto y ahora, pues, la dueña de este canal tenga la foto. Con esto, lo único que queda es decir de que es un asunto muy delicado. Es prohibidísimo a nivel mundial cargar este tipo de fotos de las partes genitales, ya sea de una mujer, de un hombre, fotos, videos, entre muchas otras cosas, es prohibidísimo. Y se puede denunciar ante las autoridades cibernéticas de dónde salió dicha foto y en cuántos dispositivos fue compartida. Hasta aquí no podemos asegurar si esta foto un poco delicada es de Wilder o simplemente es de Marlin. ¿De quién es esta foto? Lo cierto es de que es un delito muy delicado. Y no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. La verdad, mi gente hermosa, es de que me quedé en shock. Me quedé así como que es una falta de respeto. Yo pienso de que como personas debemos respetarnos a nosotras mismas. Es verdad, el mundo está tan echado a la perdición. Es verdad de que existe mucha malicia. Lastimosamente, la sociedad así está. Que hay veces de que se aplaude lo malo y se condena lo bueno. Pero, es muy lamentable que por querer destruir a otros, lo único que encuentran es su autodestrucción. Me da pesar, me da lástima lo que en realidad hicieron. Pero, lo que también puedo decirles es de que el único que tiene en sus manos la solución es el dueño de esa foto. Y el único que sabe si realmente pasaron las cosas es o Wilder o Marlin. Lo cierto aquí es de que ya exhibieron algo que en realidad, pues, es tan desagradable. Karina dice ser una mujer íntegra, una mujer de respeto. Está bien. Cada quien puede decir lo que mejor le convenga de su vida. Porque cada uno conoce su vida. Cada uno conoce sus escombros. Cada uno conoce sus sentimientos. Pero, siento de que para actuar hay que primero pensar, analizar, si le va a atraer cosas positivas o simplemente le van a perjudicar cada acción tomada. Lo cierto es de que hoy, pues, ya no se encuentra la foto. Pero, para cada persona de que tuvo la oportunidad de ver la foto, puede brindar su opinión que piensa al respecto. Pero, para mí, fue una falta de respeto y simple y sencillamente, los que pueden tomar cartas en el asunto y si quieren poner una demanda cibernética, es el que es dueño de esa foto. Y nada más. Pero, para mí, fue del todo desagradable. Porque esto, yo pienso que no está nada aceptable. Porque a mí no me gustaría que un tercero venga y se atreva a mostrar fotos mías en esas condiciones. Sería lo más bajo. Sería una falta de respeto. Sería un insulto. Y yo sé que a ustedes tampoco les gustaría que hicieran eso con ustedes mismos. Por lo consiguiente, siento de que debemos de aprender a respetarnos a nosotros mismos. Y luego, también otorgar el respeto a quien se lo merece. Todo ser humano merece respeto. Poniéndonos en nuestro lugar y decir, no nos gustaría que nos hagan lo mismo. Espero la opinión de ustedes. Nos vemos en la próxima.